Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de este evento de Moda de la Española, Moda y Arte Ilustrados en Cartagena. Dentro de Moda de la Española, que tiene como punto de partida el movimiento de la ilustración, coincidiendo con este año de la ilustración que Cartagena conmemora a lo largo de este año 2017. Moda de la Española tendrá lugar este viernes, día 2 de junio, en la plaza de este ayuntamiento. El evento arrancará así a media de la tarde con una performance pictórica donde veremos una representación de la obra de Francisco de Goya, La Maja Vestida, que se ubicará en la plaza del Palacio, acompañada de pintores que harán unos apuntes al natural, simulando un aula del siglo XVII, un aula de autores, de pintores del siglo XVII. Entre esos pintores tendremos tanto amateurs como profesionales, reputados de aquí, de la región de Murcia. Y seguidamente, a las 8 y cuarto, los asistentes que estén por la plaza del Palacio Constitorial, aquellos que vengan al evento y aquellos que pasen por la plaza, podrán sentarse en más de 200 sillas que tendremos ubicadas por todo el entorno de la plaza del Palacio. Y seguidamente comenzará el desfile del diseñador Fernando Aliaga, que nos acompaña esta mañana aquí con nosotros. El desfile arrancará con una obra literaria que interpretará el director y actor José Antonio Hortas y dará paso a un espectáculo de esgrima. Y añadir que todo el evento es de libre acceso, por lo que todos los asistentes, todos los que vengan cartageneros y turistas, podrán disfrutar de este evento con total gratuidad. Mi colección, más que una realidad, es un sueño que yo tuve o una imaginación de cómo veo yo a las mujeres que caminan, las mujeres que viven en el cielo. Son mujeres muy blancas, de piel que en el cielo no hay luz, solo tienen la luz de Dios, y por lo tanto son muy blancas, se visten de blanco con cristal y se maquillan el labio rojo para sentirse poderosas. Es verdad que todas estas pinceladas y todas estas características nos pueden recordar a cómo vestían las mujeres en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, sobre todo en Francia. Si no está inspirada totalmente ahí, sí que nos viene perfecto, porque se adecua de una manera especial para este evento en concreto y creo que va a encajar de una manera bastante evidente. Ya desde el siglo XVI, con la venida de todos los materiales preciosos y todos los minerales, metales, desde América, el desarrollo técnico, empezó a utilizarse el lujo en la vestimenta femenina, siempre respetando un poco la figura humana propia del humanismo. Pues a partir del XVI, XVII y con su cenis en el XVIII, es el siglo del barroco, el siglo de las luces, todos los materiales que lleva mi vestuario son propios de la época porque manifiestan y hacen que cada persona que vista un vestido de aliaga pueda brillar con luz propia. Gracias.